Buenas tardes. Buenas tardes, y vamos a decirle que bien, ¿verdad? Estaban buenas. Llegando la ansiosa apertura del puente internacional. Bueno, hoy queda... No, vamos a ver lo que pasó el sábado. Quedaron todos esperando, se daba supuestamente esta apertura. ¿Cómo lo tomaron ustedes otra vez esta situación por parte del gobierno argentino? Yo creo que ya se hizo como una costumbre, ¿verdad? De que lastimosamente tengamos que estar en esta situación cuando realmente Encarnación o Paraguay ya está teniendo la tercera dosis, ¿verdad? Ahora ya estamos bien en cuanto a salud. Tenemos los hospitales bien preparados. O sea, si ya nos falta en Encarnación, por ejemplo, ya no tenemos ninguna excusa para no abrir. Hasta parece un capricho, ¿verdad? De los cosadeños, porque en este caso es un capricho de los cosadeños. Porque según tenemos entendido, en la capital, la ministra de Salud y todo, ya autorizaron a que eso realmente se pueda cumplir, ¿verdad? Pero nosotros no vemos de esa forma y es como decir, ah, sí, no, pero la gente de Posada es nombrado así, ¿verdad? Las autoridades son así, la Cámara de Comercio es así. Y bueno, tuvieron la oportunidad esta vez de decir no, no por tal cosa o no por lo otro. Entonces ya estamos acostumbrados a que la gente de Posada nos trate de esta manera. Y la verdad que es muy triste porque siempre hablamos de hermandad, hablamos de intercambio comercial, hablamos de muchas cosas que en la realidad eso no pasa. No existe esa mínima posibilidad. Entonces estamos dependiendo de Posada, porque como dije, así como tenemos entendido aquí a través de las noticias, escuchamos, vemos, leemos, ¿verdad que en Buenos Aires ya está todo autorizado? Entonces decimos, bueno, que eso tiene la Cámara de Comercio, porque imagínate, yo una persona que... Sí, Suli, no, que son, también son, a ver, son conjeturas que podemos llegar a sacar, obviamente. El tema es, te digo la información que manejamos nosotros acá en Misiones, Nación tiene que mandar esta decisión administrativa. A ver, el papel firmado de Nación no llegó, y obviamente que si había ese papel, iba a estar en nuestras manos, íbamos a tener una copia, una foto, y eso no llegó. Por eso, no quiero defender a los comerciantes, no tengo la intención, pero acá lo que te explico, es que la decisión, la firma la tiene Nación, que provincia no puede hacer nada. Si es cierto, el gobernador dijo, hicimos todo lo que se pudo, hasta acá llegamos, ahora depende de Nación. Bueno, ahora vemos que esta situación, obviamente, es una falta de respeto hacia ustedes, que los tengan de esta forma. No, totalmente. Hacia nosotros y hacia ustedes también, porque yo creo que, tanto ustedes como nosotros, estamos esperando la reapertura del gobierno internacional, ¿verdad? Sí, sí, para mí es una falta de respeto. ¿Pero qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer en las situaciones en que nos encontramos? ¿Verdad? Coincido con vos. creo, como siempre le digo a los comerciantes, y pelean ustedes también. Nosotros toda la vida hemos peleado, ¿verdad? Para que ambos, tanto posadas y encarnación, puedan seguir con ese intercambio comercial. Coincido con vos. Pero pelean ustedes también, porque nosotros no tenemos problemas. Son ustedes los que tienen problemas realmente. ¿Verdad? Zully, coincido con vos, y te digo como argentino, hasta pedirle disculpas a los ciudadanos paraguayos que quedaron varados en él, porque en realidad fue una falta de respeto. Fue una falta de respeto a lo que pasó el sábado, que queden varados, muchos intentando pasar, fue muy respetuoso. Pero ahora te pregunto, ante esta situación, ¿existe la posibilidad de ustedes van a salir a manifestarse? Sí, mira, no creo. No creo porque depende de la voluntad popular en la Argentina. Lo que nosotros tenemos, a nosotros el gobierno rápido, nos habilitó, está abierta la frontera hacia el lado paraguayo, es el lado argentino, y yo no puedo ir a exigirle al gobierno argentino, ¿verdad? que abra el puente internacional. Lo que yo puedo decir es que hasta parece que nos marginan. Lo que sí nosotros podemos hacer es hacer una denuncia a nivel haya, porque no puede ser. Nosotros creemos, porque en el Brasil tranquilamente se abrió, hasta se ofreció la Argentina por el Brasil para poder habilitar. Pero con Paraguay no sucede lo mismo. O sea que, es como que nos desprecian, es como que nos denigran, les gusta vernos así, pero, yo te voy a decir una cosa como paraguaya, estoy muy orgullosa de mi ciudad, de mi país, porque ninguno murió por no irse a posada. Lo único que puedo decir, que siempre dijeron de que dependemos de la Argentina, que no comemos y no nos vamos a posada, que no vivimos y no nos vamos a posada, que no vamos a respirar más y no nos vamos a posada, y no es así. En estos casi dos años demostramos que podemos hacer ese comercio, digamos, aquí dentro de nuestro país y no morirnos de hambre como siempre hicieron, pero entonces no les queda otra que marginarnos porque nos sentimos muy marginados, ofendidos, porque es increíble como demuestran el odio, hasta parece, no sé, más que odio parece hacia los paraguayos, por eso es que nos están habilitando, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿para qué tenemos un puente de integración? Yo creo que me gustaría alguna vez ver que se caiga ese puente y que una vez por todas la Argentina haga su gusto porque es evidente que los argentinos no nos quieren ver y lo único que hicimos en todo ese tiempo fue llevar plata, 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 hemos aportado con los impuestos, hemos aportado en todo ese intercambio comercial, hemos hecho como se tenía que hacer, hemos luchado por eso y hoy somos desconocidos y como dije hasta marginados, entonces molesta un poco ver la reacción del gobierno argentino si es que realmente es así, porque más se habla que posada, es el gobierno reposada, es la cámara de comercio reposada, el que realmente nos odia porque creemos que nos odia, es la única manera de pensar, no tenemos otra forma de pensar. Zuli, y esta situación, a ver, lo que se está viviendo ahora, ¿va a cambiar, crees, la relación entre ustedes y nosotros? Y mira, no creo, no creo porque las autoridades entre sí realmente necesitan tener un buen relacionamiento, el problema no sé realmente como dije, ya no sé qué objetivo darle a esto, es una cena realmente cuando podemos y necesitamos porque los argentinos no pueden desconocer que vienen a Paraguay por una mejor vida también, por comprar más barato, por encontrar cosas buenas, como también de baja calidad, y nosotros lo mismo, nosotros lo mismo, por eso siempre hablo de intercambio comercial, porque tanto nosotros como los argentinos necesitan venir a comprar, y nosotros también, nosotros también queremos irnos a comprar, ¿verdad? Pero escuchamos que no nos van a cargar el combustible, que no nos van a vender tal cosa, que no vamos a traer tal cosa, porque está prohibido para nosotros, entonces yo digo, ¿para qué? Entonces hablamos de hermandad y de intercambio comercial a esa altura, ¿verdad? Ya estamos más del milenio y seguimos peleando, seguimos discutiendo por cosas tontas, porque realmente son cosas tontas, lastimosamente, ¿verdad? Te consulto por último el tema de, ¿sabés que esta apertura va a ser gradual para venir y para ir, va a haber que pagar, se va a tener un costo seguramente, es una locura, te cuento que es una locura, porque me tengo que hacer un PCR acá, tengo que llevar mi libreta, me tengo que ir a posada, hacerme otro PCR, el gasto es muchísimo, ¿verdad? No conviene. Cuando todos sabemos que ya estamos bien. A vos solamente que pase una buena mercadería te conviene, o si no, no. Y no, no, no conviene, no conviene, realmente no conviene, por eso digo, si la apertura no es total, así como en el Brasil, ¿qué cuánto hace que estamos nosotros pasando y viniendo del Brasil? Sí. ¿Verdad? No sé, hace un año, más o menos, porque poquito tiempo se cerró en el Brasil y bueno, apenas se llegó a un acuerdo y se habilitó y tranquilamente, por eso digo, no veo yo la razón, porque es como que le ponen el palo a la rueda para poder habilitar ese puente. Yo creo que se tiene que declarar definitivamente la Argentina que ya no va a abrir mal lo que es su lado y nos tranquilizamos todo. Imagínate el gasto que tuvieron muchísima gente que quería ir a ver a su familia, porque más, eso no podía hacer, ni siquiera un chico que no podía comprar porque estaba prohibido. Entonces, el gasto que tuvo esa gente de hacerse un PCR acá es carísimo, ¿verdad? Y que se hicieron y que hicieron la cola y estuvieron casi como tres días haciendo la cola e incluso argentinos que vinieron que acá le tuvimos que atender, cuidar, darle de comer, pasarle agua, porque nosotros somos así, nosotros no somos egoístas, nosotros no somos gente mala, nosotros ayudamos, colaboramos para que funcione esto, pero evidentemente el odio viene hacia la Argentina, lastimosamente esa es nuestra realidad. Zuli, te mando un abrazo grande, yo no te odio, te aviso por las dudas. Igual a ustedes, muchas gracias. Acá te queremos, Zuli, muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Bien, Zuli Yaquette, desde otro lado, ella se dedica justamente al cruce, al conocida pasera de mercadería desde el vecino país hacia la Argentina y se muestra bastante molesta, con justas razones, porque una tomada de pelo, lo que pasó el día sábado, el anuncio, la certeza de que habría, de que Nación, cuando avisaba que estaba, que iba a estar la decisión administrativa, no estuvo, mañana vendemos otro capítulo, sigue esta historia, pero lo que se pide desde Posadas y desde Encarnación es la apertura del puente. Primera edición IFM de las Misiones, tus puentes de información chequeada y confiable siempre. El IPESMI abre sus inscripciones para el ciclo 2021. Con sedes en Posada, Jardín América, Obera y El Dorado, cuenta con una oferta académica amplia y variada. Podés estudiar diseño gráfico, periodismo, analista en sistemas, enfermería, gestión turística y hotelera, administración, secretariado ejecutivo y profesorado en educación física e inglés. Para más información, comunícate al 376-4100-232 o ingresa a ipesmi.edu.ar Elegí el IPESMI. El INIM recuerda todos los secaderos de yerba mate de la zona productora que dispone de varios programas de financiamiento para la adquisición